firmes en nuestras convicciones. Nada más y muchas gracias por su atención, señora presidenta. Muchas gracias. Continuamos con la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista de modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores para garantizar la igualdad en las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra la señora Raya Rodríguez. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Antes de empezar la presente intervención, permítanme saludar en nombre del Grupo Parlamentario Socialista a los distintos representantes de las organizaciones sindicales, así como a consejeros de empleo y directores generales de Andalucía y Baleares que nos acompañan hoy en esta Cámara. Esta salutación, al margen del carácter sincero y protocolario de la misma, resulta de obligado cumplimiento porque ellos han sido fundamentales en el impulso y configuración de esta proposición de ley que el Grupo Parlamentario Socialista trae hoy a esta Cámara. Una proposición de ley cuyo objetivo es la modificación del artículo 4.1 del Estatuto de los Trabajadores para garantizar la igualdad en las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados. Dicho con otras palabras, el objetivo que persigue esta proposición promovida por el Grupo Parlamentario Socialista es la de evitar que el proceso de externalización que se está extendiendo en las empresas incida en la mayor precarización de las condiciones laborales de los trabajadores. La reforma laboral del Partido Popular ha conducido a nuestro país a un modelo de empleo precario, de desprotección frente al desempleo y de bajo salario. Un modelo autoritario de relaciones laborales que ha roto los equilibrios de poder entre trabajadores y empresarios y está debilitando la negociación colectiva. Todos estos elementos, sumados al creciente proceso de externalización que se vive en las empresas de nuestro país, agudizan aún más el deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores contratados para la actividad subcontratada o externalizada. Este proceso, como ustedes bien conocen, está muy extendido en el sector de la hostelería. Señorías, yo vengo de la comunidad autónoma de Canarias en la que el turismo es el principal motor de su economía. Una economía y una comunidad que ha batido récord de manera sistemática en la llegada de turistas en los últimos años. En el año 2015, Canarias registró más de 13 millones de visitas, una cifra muy positiva sin duda. Esos 13 millones de visitas, en consecuencia, deberían de traducirse en las mejoras de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores del sector que nos ocupa. Pero no, esa cifra positiva e histórica, en su momento, no repercute positivamente en los trabajadores, sino que, al contrario, desemboca en un dato profundamente negativo. En el dato doloroso avalado por estudios universitarios que sitúan a Canarias en el podio de las regiones europeas con mayor índice de pobreza laboral. Por lo tanto, resulta paradójico que, creciendo el número de turistas, los trabajadores canarios sean cada vez más pobres. Y uno de los factores que contribuye de manera fundamental a la pobreza de los trabajadores en esta etapa de bonanza turística es el de la externalización. Una práctica cada vez más habitual que propicia que muchos trabajadores, desempeñando las mismas funciones que otros, lleguen a cobrar hasta un 50% menos de salario. Y ocurre cuando lo hacen a través de empresas de outsourcing. Y esto que les estoy contando lo conocen muy bien las camareras de piso que nos visitaban ayer en este Congreso para denunciar precisamente, entre otros aspectos, esta situación. Y que han vivido en primera persona como compañeras del hotel de al lado, cobran el doble que ellas realizando las mismas funciones. Pero esto no solo ocurre en sectores turísticos como el Canario y el Balear, sino que el fenómeno de la subcontratación se expande con suma rapidez por otras zonas turísticas de España. Una práctica empresarial que también se ha convertido en usual en sectores como el de la automoción, la logística y el de los contact centers, entre otros. Sin ir más lejos, cabe recordar que hace escasas semanas, precisamente los representantes de los trabajadores del sector del contact center denunciaban la precariedad laboral que están sufriendo como consecuencia del abuso de contratos de obra y servicio, jornadas parciales, solo el 33% de las jornadas son jornadas completas, los salarios bajos y que cada vez haya más subcontratación. El problema, señorías, es que tenemos un país sembrado de desigualdades. Hoy en día podemos hablar de trabajadores pobres. El 13,2% de las personas trabajadoras en España, es decir, un 28% de la población, se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social. La cifra de ocupados en riesgo de pobreza en España es tres puntos superior a la media europea. Precariedad laboral, empleo temporal e inseguridad, esto, señorías del Partido Popular, es lo que ha logrado su tan exitosa reforma laboral. Tener un trabajo ya no asegura cubrir las necesidades más básicas. Precariedad y pobreza laboral van cogidas de la mano. Lo hacen alentada y fortalecida por el debilitamiento de la equiparación de fuerzas necesarias en la negociación colectiva, que borró de un plumazo el Partido Popular. Lo que ha supuesto una evidente pérdida de la fuerza y del protagonismo necesario de los sindicatos en la negociación colectiva. Lo que a su vez se ha traducido en un claro descenso de los convenios colectivos registrados, así como los revisados. Las cifras oficiales así lo certifican y demuestran. Los trabajadores cubiertos por convenios colectivos han pasado de 10,66 millones en el año 2011 a poco más de 6,5 hoy. Además, con la entrada en vigor de la reforma laboral, comenzaron a aplicarse las nuevas reglas sobre descuelgue de condiciones de trabajo. Desde 2012 se han producido más de 5.000 inaplicaciones que han afectado a cerca de 250.000 trabajadores. Ante la elocuencia de las cifras apuntadas, salta a la vista la merma de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, de la que resulta un único responsable, y es el Partido Popular, cuya reforma laboral situó la prioridad del convenio de empresa frente al sectorial y esto ha provocado que muchos trabajadores subcontratados cobren prácticamente el salario mínimo interprofesional. El agravio comparativo queda reflejado en el hecho de que los convenios que mejoran el salario mínimo interprofesional lo hacen en una media que suma 1.048 euros al año, lo que equivale a un salario anual de 10.082,51. Sin duda una cifra que pone de manifiesto que el salario que se cubre está muy por debajo de la media del salario nacional. Estas diferencias salariales han sido denunciadas por los trabajadores y existen múltiples sentencias que le dan la razón, lo que ha provocado que algunas de las principales empresas del sector servicios aboguen por dar pasos hacia una equiparación salarial y así eliminar una inseguridad jurídica que finalmente se traduzca en mayores costes para las mismas. Las políticas laborales del Partido Popular quedan en entredicho cuando son las propias empresas, señorías, las que adoptan medidas correctoras para garantizar la seguridad jurídica. Pese a la trompetería triunfalista del Gobierno del señor Rajoy, otra consecuencia evidente de sus políticas en materia de empleo es la pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora. Una situación que debiera sonrojar a quienes han propiciado el empobrecimiento de las trabajadoras y trabajadores de este país, que además desmonta la ridícula idea lanzada por el Partido Popular que en su delirio llega a afirmar que los socialistas buscamos la destrucción de las empresas. Señorías, ¿saben quiénes atentan seria y gravemente contra las empresas? Las empresas atentan contra las empresas los que con sus políticas laborales generan la devaluación de los salarios de los trabajadores, que en consecuencia se distancia de la condición de consumidores potenciales de los productos que ofrecen nuestras empresas. Sin salarios dignos, con la existencia del fenómeno contrario, es decir, con la devaluación salarial, se frena el crecimiento del consumo a los niveles deseados. Señorías, queda demostrado que el Partido Popular es capaz de decir una cosa y hacer la contraria, porque negando, por ejemplo, la existencia de la precariedad laboral demuestra no estar en la realidad que viven los españoles y las españolas diariamente. ¿Es que acaso en esta Cámara existe diputado alguno que no conozca el caso de numerosos trabajadores que suman a diario contratos a tiempo parcial en distintas empresas para que en el mejor de los casos sumar unos ingresos que los sitúen en la mejor situación a las puertas de los ingresos mínimos para hacer frente a sus necesidades básicas? No sé la respuesta que darán sus señorías. Lo que sí les aseguro es que los trabajadores y trabajadoras subcontratados conocen perfectamente la respuesta de la misma, porque la viven diariamente en sus carnes. Es por ello, por lo que en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, solicito el respaldo de la Cámara a esta proposición de ley. Oponerse a la misma supone firmar a favor de la precariedad, de la temporalidad y de la inseguridad laboral. La realidad es tosuda. Hay a ellos, los que quieran vivir en el desconocimiento de la verdadera realidad social de nuestro país. Y hoy sí que les digo, señorías, que iniciamos la cuenta atrás para devolver la dignidad a miles y miles de trabajadores y de trabajadoras en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. En el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, el señor Quevedo Iturbe. Muchas gracias, señora Presidenta. Señorías, buenas tardes a todas y a todos. Pensé que tenía dos minutos y tengo tres, pues no está mal. Bien, Nueva Canarias quiere anunciar, en primer lugar, dada la precariedad del tiempo en el que me muevo, que nosotros vamos a apoyar de forma, si se nos permite, sería entusiasta esta proposición de ley relativa a las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados. Porque, miren, dentro del proceso de precarización de los derechos de los trabajadores que se ha venido produciendo a lo largo de los últimos años, una de las formas especialmente perversas de precarización de las condiciones de trabajo es precisamente el abuso de las subcontrataciones. porque ha producido un fenómeno, ha colaborado a este objetivo que se ha buscado, de maquillar las cifras de lo bien que nos va a base de la devaluación interna de las condiciones de trabajo de nuestra gente y de sus salarios. Y, al final, lo que se ha venido a hacer ha sido utilizar la subcontratación para devaluar las condiciones laborales y los salarios de los trabajadores que realizan el mismo tipo de tareas que otros que cobran, en muchos casos, más del doble. Esto lo ha explicado muy bien la diputada del Partido Socialista, Canaria, como yo, que conoce efectivamente que uno de los sectores donde esto se produce con mayor profusión y con mayor dureza es justamente el sector hostelero, ¿verdad? Es poco razonable que ante cifras espectaculares de crecimiento de la actividad turística y, en consecuencia, del sector hotelero, la repercusión sea favorable desde el punto de vista del crecimiento de la actividad y profundamente favorable desde el punto de vista del crecimiento, no sólo de los salarios, sino del trabajo. Una desigualdad, un desarrollo desigual que debemos combatir con contundencia. Miren, esto está generando situaciones próximas al esclavismo de sectores importantes de trabajadores que se ven obligados a trabajar a destajo cuando los procedimientos que se utilizan son la de negarles los derechos por este tipo de subterfugio. Nosotros, bueno, estamos de acuerdo como que en el Senado, nuestra senadora ha presentado una ponencia de estudios sobre las condiciones de trabajo de las trabajadoras, de las trabajadoras de la limpieza en el sector hotelero. Un ejemplo perfecto de lo que precisamente no se puede defender. Esto, además, es un elemento que incide gravemente en la competitividad, en la sana competencia entre diferentes empresas. Un proceso de competencia desleal por el que muchas de las empresas acaban ganando concursos para que realmente luego subcontraten la actividad a precios menores con otros que también concursaron y perdieron. Este es uno de los elementos con el que hay que empezar a cambiar, a modificar, a recuperar los derechos laborales perdidos a lo largo de la pasada legislatura. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Keber y Turbe. No tenía tres minutos, tenía tres minutos coma treinta y tres, treinta y tres, treinta y tres. Muchas gracias. Por el grupo mixto también tiene la palabra el señor Martínez Oblanca. Muchas gracias, señora presidenta. El Grupo Socialista no ha medido el perverso efecto que su iniciativa tendría en las relaciones laborales empresariales y también en las arcas de la Administración pública. De llevarse a término, judicializaría las relaciones entre las empresas y, por ende, entre sus trabajadores, causaría un gravísimo quebranto económico a la Administración y sesgaría la libertad de organización empresarial recogida en la Constitución española. Señorías, por mucho que se publicase en el BOE esta reforma, la realidad del mercado laboral es que las empresas no podrían afrontar más pagos para que, a su vez, las subcontratas retribuyan a sus trabajadores. Tampoco la pequeña empresa acudiría a la principal a reclamar la subida del contrato. Esperar esto es desconocer la aprehensión que regula estas situaciones, es desconocer la realidad social. El precedente de la creación del autónomo dependiente señala la inutilidad de estas medidas porque el recelo en las relaciones laborales hace que poquísimos autónomos se hayan planteado denunciar o luchar por una situación irregular. Hoy se propone algo equivalente, pero ha referido a las medianas y, especialmente, a las pequeñas empresas. No puedo extenderme señalando la posible contradicción con la Constitución que se menciona sobre la libertad organizativa empresarial, que con su propuesta se vería limitada. La iniciativa también tiene un severo riesgo para las arcas públicas, ya que, así como en el sector privado hay temor por denunciar situaciones de abuso, en el público no existe, lo que repercutirá en nuevas cargas a cuenta de la Administración, es decir, más presión para el contribuyente. Un ejemplo lo tenemos con la sentencia reciente del Tribunal Europeo sobre los trabajadores temporales. Finalmente, la propuesta socialista afecta a todos los contratos que un empresario haga de su actividad principal nuclear, pero la Administración pública no escaparía a ello. Una modalidad de contratación recogida en la Ley de Contratos del Sector Público es el concierto, a través del cual la Administración presta de manera indirecta, con un tercero, sus servicios, normalmente esenciales, como sanidad y educación. De culminarse esta reforma, se estaría abriendo la puerta a que los centros concertados tuviesen que retribuir lo mismo que paga la Administración a los trabajadores públicos. Consecuencia, incremento del gasto de las comunidades autónomas. Y no poco. Esta reforma condicionaría, por último, las condiciones laborales. Si se aplica, todas las fundaciones, asociaciones y empresas concertadas que prestan servicios esenciales nucleares propios de cada Administración, acabarían siendo subrogadas por esta. Mi voto, por tanto, señora presidenta, será en contra. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra, también por el Grupo Mixto, el señor Matute García de Jalón. Escarica Escó, presidenta Andrea. Tres minutos. Hoy va para más largo. Comenzaré señalando algo que ya hemos dicho desde esta tribuna en nombre de Euskal Herria Bildu. Y es que, para nosotros, el mejor marco posible para los y las trabajadoras vascas es el marco vasco de relaciones laborales inserto en una realidad nacional soberana y propia, la de Euskal Herria. Pero en la medida en que eso todavía no es una realidad, y en la medida en que las leyes que aquí se aprueban son leyes que afectan a los y a las trabajadoras de nuestro país, señalaremos algo muy obvio, que es lo que va a marcar toda nuestra intervención, que la subcontratación genera precariedad y genera pobreza. ¿Por qué? Porque la subcontratación se está utilizando para reducir costes salariales, destruyendo empleo propio y sustituyéndolo por empleo precario. Empleo precario porque tiene condiciones laborales y salariales mucho peores que las del empleo propio y porque tiene condiciones de seguridad en el trabajo también mucho peores. Baste recordar, o a modo de inciso, como en el año 2015 en la comunidad autónoma vasca un tercio, un tercio por ciento de los trabajadores y trabajadoras fallecidas era personal subcontratado. Era trabajadores y trabajadoras subcontratadas. Sobra decir que el peso porcentual de los subcontratados dentro del conjunto de la economía vasca no llega ni de lejos a un tercio. ¿Y dónde se está produciendo esa subcontratación? Pues como se ha señalado por parte de la proponente, en la hostelería y en los servicios, sí. Pero no solo en esos sectores, también en la industria, en la energía y en las telecomunicaciones. Así nos lo hicieron ver con mayor claridad que otros sectores por su nivel de movilización la marea azul, la marea de los trabajadores y trabajadoras de Movistar. Ellos y ellas nos dijeron, creo que también en esta Cámara lo señalaron, cómo era posible que en una empresa desarrollando el mismo trabajo unos trabajadores cobraran 1.000 euros y otros 2.000 euros, dependiendo de si eran subcontratados o personal de la empresa. Cómo era posible que trabajadores trabajaran 10 horas al día mientras otros lo hacían 7 horas al día, dependiendo de si eran subcontratados o trabajadores de la empresa. Y cómo era posible que desempeñando el mismo puesto de trabajo tuvieran condiciones de seguridad y salud en el trabajo diferentes también en función de si eran subcontratados o personal de la empresa. Basta decir, sobra decir, que quienes gozaban de las peores condiciones eran los contratados. Apoyaremos la proposición de ley porque, aunque siquiera en el papel, puede ayudar a conseguir que igual trabajo haya igual salario y porque pueda frenar la destrucción de empleo digno en las grandes empresas. Pero, sinceramente, decimos que creemos que más que leyes lo que falta es actitud y compromiso. Falta, probablemente, actitud cuando no se triplica el número de inspectores fiscales, por ejemplo, y a la vez se hace gala de exhibir músculo económico para los gastos de defensa. Falta actitud cuando no hay más jueces que sigan el camino de la jueza Garbine-Biurrum del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que equipara las indemnizaciones por despido entre personal temporal o personal fijo. Falta actitud cuando las instituciones públicas, en lo que pueden hacer, deciden seguir echando mano de la subcontratación tanto para las grandes obras, como lo que yo conozco, podría ser el tren de alta velocidad, la Supersur o San Mames Barría, o para otro tipo de trabajos, como las residencias, el reciclaje de residuos en Vizcaya o la asistencia domiciliaria. Y falta actitud cuando esta iniciativa hace alusión al artículo 38 de la Constitución, el que brinda los derechos de las empresas, cuando podía haberlo hecho al artículo 35 de la Constitución, que es el que habla del derecho al trabajo digno y a una asistencia remunerada del mismo. Pero, probablemente, también la Constitución ha quedado en papel mojado. Muchas gracias. Por el Grupo Mixto, en último término, tiene la palabra el señor Campuzano y Canadés. Gracias, señora presidenta. La cuestión de fondo que nos ha planteado el Grupo Socialista con esta iniciativa, en parte, la podríamos compartir, que es el deterioro de las condiciones laborales vinculadas a un proceso, también, de exención de actividades. Y no es la primera vez que debatimos esta iniciativa del Grupo Socialista. Quiero recordar que en la décima legislatura ya tuvimos ocasión de debatirla. Y, por lo tanto, reconociendo que existe el problema, mi grupo hoy votará a favor de la toma en consideración de la misma. Pero advirtiendo al menos tres cuestiones, ¿no? En primer lugar, en cualquier regulación de los procesos de extranetación debemos de ser extremadamente prudentes. Porque existen abusos, y seguramente en el sector de la hostelería existen abusos. Lo han existido en otros sectores productivos, pero no podemos imaginar un tejido económico, industrial competitivo sin procesos de extranetación. Por lo tanto, prudencia en la regulación que hagamos de esta cuestión y, por tanto, advertiría al Grupo Socialista que deberemos de enmendar su proposición de ley en el trámite parlamentario. Y un cierto recordatorio de que ya regulamos la subcontratación al sector de la construcción y no sé si aquella ley, en un momento que vuelva a crecer la economía, nos va a ser útil para evitar los abusos que existen en el sector de la construcción. En segundo lugar, confianza en la regulación colectiva. Porque quizás aquello que explica el deterioro de las condiciones laborales no es tanto la extranetación en sí misma, sino la prevalencia del convenio de empresa por encima del convenio del sector. Y quizás será bueno también que en este trámite parlamentario reforcemos el papel de la negociación colectiva en materia de subcontratación. Y, en tercer lugar, existen otras políticas no directamente vinculadas a la regulación de lo laboral que van a ser quizás más útiles en la lucha contra la degradación del empleo vinculado a las exteneraciones. Una de ellas, el incremento del salario mínimo interprofesional. Algunos de los contratos de empresas son viables porque con un salario mínimo interprofesional bajo se puede competir degradando las condiciones laborales. Y, evidentemente, con una acción decisiva de la inspección de empleo. Y ahí cualquier medida que incremente el esfuerzo de la inspección de trabajo para combatir esa degradación de condiciones de empleo va a encontrar nuestro apoyo. Y, finalmente, una última consideración. Y bueno que lo conoce la Cámara, ¿no? La portavoz del Grupo Socialista ha aprovechado su intervención para hacer una enmienda a totalidad a la reforma laboral del Gobierno del PP. Está en su derecho legítimo hacerlo. Pero el artículo 42, que es el objeto de esa iniciativa, no fue modificado en el año 2013. De hecho, yo no recuerdo ya la última vez que el artículo 42 se modificó. Bueno, y por tanto, con esta medida de hoy podemos hacer muchas cosas, pero no derogamos la reforma laboral. Lo que abordamos es una regulación de la secundación afectando el artículo 42. Es bueno para que la Cámara no se despiste sobre aquello que votamos y discutimos. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario PNV tiene la palabra el señor Barandiarán Benito. Buenos días, señora presidenta, señorías. Bien, esta proposición pretende acabar con una de las patologías más características del mercado de trabajo, que es el de la subcontratación en cascada, de la que hoy en día se constata la existencia de numerosos grupos de trabajadores que, si bien se supone que son objeto de contratos con el paraguas de su especialidad, han sido objeto de prácticas injustificables, yo creo que más bien fraudulentas, de las que se ha derivado una huida de la función tuviditiva del derecho del trabajo. Porque, como recuerda la exposición de motivos, la subcontratación como institución, tanto mercantil como laboral, pretende, en principio, y atendiendo a la mayor cualificación y especialización de los trabajadores, facilitarles, de un lado, acceder a un mercado de trabajo propio y, además, permitir a muchas pequeñas empresas participar en un mercado de trabajo externalizado precisamente por su especificidad. La subcontratación, además, en el ámbito privado no tiene más límites legales que los derivados de la Ley 32.2006 y de la Ley 14.94, una de construcción y otra de empresas de trabajo temporal. Consecuencia de los contratos suscritos a su amparo, no es infrecuente, todo lo contrario, que la empresa adjudicataria y la primera contrata no conozcan ni cuál es la última subcontrata que realiza la obra objeto de adjudicación, ni mucho menos la cualidad de sus trabajadores y la calidad. Esta situación degrada las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados, la seguridad y la prevención de riesgos laborales, la retribución y, con carácter general, la mayor parte de las condiciones de trabajo. Solo por ello y por todas esas razones a las que se refiere también la proposición de ley, nos aconseja votar favorablemente la toma en consideración de la proposición de ley. No obstante, sí queríamos hacer una pequeña advertencia a los proponentes, ya que creemos que, derivado del texto actual, nos encontramos con un pequeño problema, cuál es el relativo a la concurrencia de convenios colectivos previstos en los artículos 82, 3, 83, 2 y 85, apartado 3 del Estatuto de los Trabajadores del Reformado del año 2012, ya que, como recordarán, dicha reforma establece la prevalencia del convenio de empresas sobre los convenios de ámbito superior. Bien, la proposición de ley no resuelve el problema de la concurrencia entre convenios colectivos de la empresa contratante y los convenios colectivos de las empresas subcontratadas. Ténganse en cuenta que cada empresa posee su convenio colectivo, que su ámbito de aplicación queda determinado por los ámbitos personales, territoriales y sectoriales indicados por cada convenio colectivo y que ésta, y ese es el problema, es una materia de derecho no disponible. La proposición de ley llega a establecer no solo modificaciones de contenido de las condiciones laborales de los convenios de las empresas subcontratadas, sino incluso innovaciones contractuales cuando se refiere a condiciones de contratación y al tiempo de trabajo. Repetimos, en todo caso, que esas dudas se formulan al amparo del actual texto y sin perjuicio, además, de que, una vez sea tomada en consideración como esperamos, podamos hacer las reformas oportunas en su tramitación. Así, y solo por efectuar una sugerencia que se pudiera plasmar en el debate, podría recoger en su argumentario que para que las condiciones de las sucesivas subcontratas no se degraden, procedería a suspender provisionalmente la vigencia de sus convenios colectivos en relación a las cáusulas consignadas en el artículo 1 de la proposición de ley. No obstante, y sea cual fuera el texto resultante y como consecuencia del debate, entendemos necesario abordar dicho problema bajo el paraguas de una premisa, el de la modificación en el artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores, así como por su parte seguramente abordando también la cuestión relativa a los convenios colectivos tal y como actualmente se encuentra regulado en el artículo 82.1 y 83.2 del Estatuto de los Trabajadores. Por lo que, repito, votaremos a favor de su toma en consideración. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Barandiarán. Benito. Me equivoqué. Disculpe. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Salvador Hiduch. Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a votar a favor de la proposición de ley de modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores para garantizar la igualdad en las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados. ¿Cómo vamos a votar en contra de un principio tan elemental? ¿Cómo alguien de esta Cámara puede votar en contra de algo tan claro como que hay igual trabajo y iguales condiciones laborales? De hecho, incluso lo dijo la propia ministra en la última comparecencia cuando hablaba de la brecha salarial entre hombres y mujeres. Pues así es de triste. Es la realidad laboral que tenemos que se debe proponer una ley para garantizar este principio de igualdad tan básico y dice bien poco de quienes nos han gobernado hasta ahora tener que regular la igualdad de condiciones para un mismo trabajo. Dicho esto, pensamos que una regulación más restrictiva de la subcontratación no se trata, como se ha dicho aquí, de un ataque a la libertad de empresa en cuanto a su potestad de subcontratar y organizarse como mejor leplazca, sino de regular esa actividad para evitar la especulación en el mercado laboral, para evitar que se devalúen las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras mediante esta práctica utilizada de manera perversa. En un principio, la subcontratación debería ser usada para cubrir un mayor grado de especialización, de cualificación de los trabajadores, es decir, cubrir aquellas necesidades específicas de una empresa, por ejemplo, un mantenimiento especializado en una central nuclear por una empresa especialista. Pero la realidad es que cada día más y de manera exponencial se usa la subcontratación como un sistema con una única finalidad, la de abaratar los costes salariales y las condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras. Y esto es lo que debemos regular e impedir en este Parlamento, el incremento progresivo y abusivo de la subcontratación y externalización de plantillas con el único objetivo de devaluar los costes salariales. Evitar las externalizaciones abusivas en todos los sentidos que se practican tanto en las Administraciones y en empresas públicas como en las privadas. ¿Y por qué decimos abusivas? Porque, repito, la finalidad de estas subcontrataciones ya no tiene en muchos casos razones de especialización o tecnológicas o de valor añadido, etcétera, sino que responden exclusivamente a la especulación con la mano de obra. El porqué de este notable incremento se debe, una vez más, a las reformas laborales que permiten los convenios de empresa y trabajar por debajo de los convenios sectoriales. Es decir, se externaliza para que la empresa que subcontrata haga el trabajo sucio de la devaluación de los salarios y de las condiciones de trabajo. Todo ello provoca el dumping empresarial, competencia entre las empresas basadas en los bajos salarios y condiciones de trabajo. Es decir, si una empresa subcontrata mejorando sus beneficios a base de pagar un precio menor que el que tendría teniendo la plantilla propia, lo que hace es que las empresas que lo hagan bien, las que se regulan por el sector, los convenios de sector, están en peores condiciones para competir, por lo cual, muchas veces, opta también por subcontratar, creando un efecto cadena a la baja con un único perjudicado, los trabajadores y las trabajadoras. Otro efecto perverso es la doble escala salarial entre personas que hacen el mismo trabajo. A menudo, las empresas subcontratadas subrogan las plantillas, pero a partir de ahí, las nuevas contrataciones de personal ya serán con convenios de empresa propios creados a menudo también a TOC, para especular y ganar dinero a base de empeorar las condiciones de trabajo. Y, por último, el efecto devastador sobre un territorio cuando se subcontrata a gran escala, como está pasando, ya que la competencia se establece no mejorando la calidad de los servicios o de trabajo que se realiza, sino a partir de quién tiene las subcontratas más baratas, las que pagan menos a sus trabajadores. En esto está el negocio, sobre todo en empresas que subcontratan trabajos de poco valor añadido. Concretamente, sería el servicio de estolería o camareras de piso. La energía vale igual, los productos de limpieza valen igual. ¿Dónde está el negocio? Está en abaratar las condiciones de trabajo. Ahí están. Especialmente nocivas son así las empresas de multiservicios que se dedican exclusivamente a la especulación y que, por parte de la Esquerra Republicana, están en nuestro punto de mira por el daño que están haciendo en sectores como la limpieza, hostelería, etcétera, etcétera. En resumen, votaremos a favor de esta propuesta de ley para seguir trabajando para regular el sector de la subcontratación y esperamos que entre todos podamos crear una buena regulación de la subcontratación para garantizar la igualdad y las mejores condiciones de trabajo para todos y para todas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Salvador Hiduch. Por el grupo parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor del Campo Estahún. Gracias, señora presidenta, señorías. Yo no acostumbro a hacerlo, pero hoy quiero empezar mi exposición hablándoles de una historia, una historia real, una historia que a mí me ocurrió en primera persona y una historia que me ocurrió ya hace 15 años. Yo hace 15 años era un feliz universitario que como muchos de mi generación compaginábamos nuestros estudios universitarios con diferentes trabajos. Había pasado por ETTs, por diferentes empresas y una vez pues vi un anuncio de una empresa de servicios. Una empresa de servicios que ofrecía servicio de reponedor y en aquella época cogíamos todo tipo de trabajos y allí que me fui dejé mi currículum, recuerdo que pasó una entrevista con el responsable de recursos humanos y a los pocos días empecé a trabajar. Empecé a trabajar en una superficie comercial, en el típico supermercado y hasta allí todo bien. Ahí estábamos trabajadores que trabajábamos para esta empresa de servicios y teníamos otros trabajadores que trabajaban directamente para este supermercado. En principio la diferencia, la única diferencia era el nombre que llevamos en la pegatina, la serigrafía de nuestra camiseta. Nosotros teníamos el nombre de la empresa de servicios y ellos tenían el nombre de ese supermercado. Todo bien, poco a poco vas cogiendo confianza y cuando llevas unos meses trabajando, los almuerzos hablas con unos, hablas con otros y ahí es cuando me di cuenta y nos dimos cuenta que esa no era la única diferencia sino que realmente la diferencia llegaba a final de mes, la diferencia llegaba con la nómina cuando nosotros cobrábamos entre la mitad y los dos tercios de lo que cobraba ese trabajador de los trabajadores del propio supermercado. ¿Con esto qué quiero decir? El problema no es de ahora, es un problema que viene de hace tiempo y cuento esta historia porque lo curioso es que hace poquito tiempo, hace meses, me encontré con un colega, con un amigo que, bueno, no ha tenido la misma suerte que he podido tener yo como he podido tener otros, perdió su empleo y tras estar un tiempo en el desempleo, pues bueno, empezó a trabajar por una empresa de servicios, por una empresa de servicios en una situación muy parecida a la que yo trabajé hace 15 años. Y en aquel momento, y casi lo tenía olvidado, pero esta historia de mi amigo me hizo recordar que esta situación es dramática, esta situación es un drama porque yo en aquel momento pues no lo necesitaba para comer, pero es verdad que mi amigo sí que lo necesita pues para dar de comer a una familia. Y la paradoja de esta historia que les cuento yo hoy aquí es que 15 años después nuestro mercado de trabajo sigue teniendo los mismos problemas de desigualdad y de discriminación entre trabajadores. Ya no hablo solo de la situación de la subcontratación o de la excesión ilegal, sino que hablo también que tenemos trabajadores que tienen condiciones laborales diferentes dentro de una misma empresa solo por el hecho de tener trabajos y contratos temporales o contratos indefinidos como nos han recordado las sentencias de septiembre del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y se han nombrado aquí. Pero no solo ese es el problema de nuestro mercado de trabajo. Nuestro mercado de trabajo tiene muchos más problemas. Tenemos un problema de desempleo estructural. En la actualidad estamos en torno al 20% de desempleo, pero la verdad es que en los últimos 30 años hemos superado hasta en tres ocasiones el 20% de desempleo. Pero si tienes la suerte de salir del desempleo y tienes la suerte de empezar a trabajar o conseguir un trabajo, la verdad es que la situación tampoco es mucho más halagoña, porque según las estadísticas más del 90% de los contratos que se celebran en la actualidad son contratos temporales teniendo una tasa de temporalidad de la más alta solo superada por Polonia de todos los países de nuestro entorno a lo que tenemos que sumar como todos ustedes saben y se ha hablado aquí en la cámara un problema también de pobreza laboral. Tenemos en torno a 6 millones de trabajadores que aunque trabajan no consiguen llegar a final de mes porque sus ingresos no llegan en términos anuales a superar ese salario mínimo del que se hablaba antes y para los que subidas del salario mínimo interprofesional como ha dicho aquí algún orador no soluciona el problema porque para nosotros tenemos muy claro cuál es el problema el problema es que tanto ustedes señorías del Partido Socialista como ustedes señorías del Partido Popular se han dedicado durante todo este año a poner parches parches como el que traen hoy aquí la reforma del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores cuando los problemas van mucho más allá porque quiero recordarles que ustedes señorías del Partido Socialista que graban con las pancartas de defensa de los trabajadores se salen a la calle y ustedes fueron quienes trajeron a la cámara quienes hicieron la reforma del año 2010 donde fueron ustedes los que ampliaron el colectivo que podía reducir la indemnización de 45 días a 33 o fueron ustedes los que multiplicaron los casos de descuelga salarial facilitándose ese descuelga salarial bien es cierto que posteriormente llegó el Partido Popular también con una serie de reformas una serie de reformas laborales a ellos nos dicen que ha servido para generar empleo nosotros no lo vamos a no dudamos que ha servido para generar empleo pero hay que pensar qué tipo de empleo y que es cierto que esa reforma que ha traído el Partido Popular esa reforma laboral ha servido para estos casos como el que yo les he explicado de propio el caso propio o el caso de mi amigo se haya multiplicado exponencialmente por lo tanto nosotros creemos que es necesario una reforma laboral en profundidad una reforma de nuestro modelo de relaciones laborales no solo del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores debemos reformar nuestro sistema de contratación para que no tengamos los problemas que tenemos en la actualidad de los que hemos hablado problemas de dualidad tendremos que avanzar hacia un contrato único que evite esos problemas y tendremos que tocar otro tipo de modelos de contratos es cierto que el contrato a tiempo parcial tiene que ser usado como una herramienta de flexibilidad para los empresarios pero en la actualidad igual que el contrato temporal está siendo usado como una herramienta de fraude todos ustedes conocerán a trabajadores que están contratados cuatro horas y después están trabajando ocho con el folio que significa esto para nuestro sistema de seguridad social probablemente también como se ha dicho aquí habrá que reformar nuestro modelo de negociación colectiva pero igual no es tan importante si vamos a hacer un modelo de negociación colectiva sectorial o un modelo de negociación colectiva de empresa lo que creemos que es importante es que quede clara la legitimación de los trabajadores de la representación de los trabajadores para que no ocurran cosas como las que están pasando en la actualidad y probablemente también tendremos que hacer reformas a nuestro modelo de relaciones laborales para adaptarnos a las nuevas tecnologías a la economía digital para que no nos encontremos otra vez de nuevo con situaciones de fraude como son esas relaciones laborales fronterizas que tendremos que delimitar por lo tanto y en definitiva lo que no queremos nosotros es más parches lo que nosotros queremos es un nuevo modelo de relaciones laborales y ese es el motivo por el que nos abstendremos en esta votación porque nosotros creemos que se consiguen muchas más cosas sentándonos a la mesa sentándonos a dialogar y tenemos claros ejemplos como conseguir aumentar los permisos de paternidad de dos a cuatro semanas a través de la negociación llegar a un gran pacto por la conciliación laboral que nos permita pasar más tiempos con nuestras familias incrementar la natalidad que falta nos hace sentándonos y negociando se pueden conseguir mejoras en los autónomos como las que hemos conseguido nosotros en los acuerdos con el Partido Popular recordemos que los autónomos son los grandes generadores de empleo neto en nuestro país o un complemento salarial para nuestros jóvenes que esa sí que es una herramienta eficaz para la lucha contra la precariedad o si hablamos de desempleo un sistema de perfilado que haga que nuestros servicios públicos de empleo mejoren su funcionamiento y den ocupación a muchos más trabajadores sabemos que en la actualidad nuestros servicios de ocupación no colocan ni al dos por ciento los desempleados así que desde mi grupo parlamentario como les digo apostamos por sentarnos apostarnos por por dialogar así que le quería decir a la ministra aunque no la tenemos aquí que no sabemos a qué espera que debemos sentarnos ya debe constituir debe ser ella la ministra quien debe constituir esa mesa de diálogo y esa mesa de negociación que nos ha prometido a todos y donde estamos presentes tanto los agentes sociales agentes económicos como los demás partidos políticos porque señorías los ciudadanos nos han elegido para que solucionemos los problemas no para que les creemos más les creemos más problemas así que decirle a la ministra que sea valiente que monte esa mesa de diálogo porque tenemos muchos colectivos que no pueden esperar más muchas gracias señorías muchas gracias señor del campo por el grupo parlamentario confederal de unidos podemos en común en común en marea tiene la palabra el señor Rodríguez Rodríguez Buenas señor presidente buenas señorías bueno hoy venimos a hablar y ya lo hemos visto venimos a debatir sobre uno de los de los mayores problemas de las relaciones laborales en nuestro país del tejido productivo y de la economía de la subcontratación en la exposición de motivos de esta proposición de ley se habla de dos cosas fundamentalmente primero de los efectos de la subcontratación en la mejora de la productividad y la eficiencia empresarial esto es un hecho bastante discutible tanto en el plano teórico como en el práctico informes del Banco de España y del Instituto Nacional de Estadística nos sitúan como uno de los países menos productivos de nuestro entorno cosa que pone en serias dudas esta afirmación y la realidad del día a día también eso quizás más aún que el informe del Banco de España y que el Instituto ¿cuántas veces nos hemos encontrado en nuestros puestos de trabajo los que hayan trabajado alguna vez de aquí claro como una cadena interminable de contratas y de subcontratas ralentiza y dificulta el trabajo impide la coordinación y hace finalmente que no se cumplan los plazos y los objetivos ¿cuántas veces lo hemos visto? así así de veces también habla esta PL y en esto estamos completamente de acuerdo de los devastadores efectos que ha tenido y tiene la subcontratación en las condiciones laborales de nuestro país millones de personas trabajan como mulas comparten espacios físicos y tareas con compañeros de la empresa matriz o de la empresa grande como se conoce coloquialmente que ven como tienen jornadas más largas menos derechos reconocidos un convenio colectivo muy por debajo de las personas que tienen al lado y sobre todo y lo más grave por encima de todo un sueldo mucho más bajo que sus compañeros de esto va a profundizar la compañera Rita cuando hable dentro de un momento de las camareras de piso que conocen bien esto que estoy hablando esto es una aberración un disparate es sencillamente inadmisible creemos que esta iniciativa de hoy da los primeros pasos en la dirección correcta por eso vamos a votar a favor como no podía ser de otra manera o bueno quizás sí que podía ser de otra manera sí voy a contarles un pequeño ejemplo Podemos presentó una enmienda en esta misma línea en una iniciativa en el Parlamento de Canarias poniendo especial hincapié en los pliegos de contrataciones públicas cláusulas de obligado cumplimiento por parte de la administración para que se respeten los derechos laborales y los convenios colectivos del sector cuando es la administración la que hace el contrato y el Partido Socialista Obrero Español bueno los obreros el Partido Socialista Español votó en contra en contra porque claro la coherencia y el sentido común tocan cuando estás en la oposición cuando estás en el gobierno calentito en la silla como en el gobierno de Canarias pues bueno pues ya la cosa cambió un poco pero bueno vamos a seguir vamos a dejar ese ejemplo y vamos a seguir este pequeño ejemplo esta pequeña anécdota evidentemente no va a condicionar nuestro voto de hoy nosotros vinimos aquí a sacar propuestas para mejorar la vida de la gente ese es nuestro objetivo para eso trabajamos y por lo tanto como ya dije vamos a votar a favor para ampliar para ampliar el contenido de esta proposición de ley añadimos los siguientes puntos al debate y a la elaboración uno la representación legal de los trabajadores debe tener acceso al contenido del contrato mercantil entre contratista y subcontratista para fiscalizar el objetivo de la subcontratación dos cualquier incumplimiento de la normativa laboral con la plantilla subcontratada debe tener como consecuencia la consideración de excepción ilegal de trabajadores y tres que estudiemos la posibilidad de limitar los contratos eventuales y temporales en la cadena de subcontratación no quería no quería finalizar estoy viendo el tiempo creo voy bien no quería finalizar la intervención sin colocar en el centro del debate el motivo principal de la asistencia a la subcontratación su razón de ser que es causa y consecuencia a la vez y no es otra y no es otra no se equivoquen no le den barniz no es otra que impedir la organización de la gente trabajadora no es otra que esa que bajo ningún concepto podamos tener un espacio común donde ponernos de acuerdo donde organizarnos y donde pelear por unas condiciones más dignas no hay nada más antiguo y nada más efectivo que el divide y vencerá los currantes de este país divididos y subdivididos en una cadena interminable de empresas subcontratadas somos carne de cañón individualistas atemorizados acobardados enfrentados entre nosotros así nos quieren los que mandan no es solo una cuestión económica o laboral que lo es también no es solo eso es una cuestión ideológica esto sí que es ideología para ellos para ustedes las relaciones laborales son la jungla donde debe imperar la ley el más fuerte y donde las personas trabajadoras deben negociar sus condiciones de manera individual para nosotros es todo lo contrario la capacidad de asociación y de sindicación de la gente trabajadora la posibilidad de erigirse en un actor colectivo que negocie las condiciones de trabajo de manera colectivo que se siente de tú a tú con la patronal con el empresario de igual a igual esa es nuestra única garantía la única que tenemos la negociación colectiva y la libertad sindical son un pilar clave de cualquier estado de derecho de cualquier democracia digna de tal nombre porque no podemos ni queremos además vivir en un país donde la democracia se quede fuera de los centros de trabajo la democracia también tiene que entrar de puertas para adentro bastante pelearon nuestros padres y nuestras madres para eso y nuestros abuelos y nuestras abuelas también ya ya mira miren ya estamos cansados ya estamos cansados la gente trabajadora de este país ya estamos cansados del te quedas a hacer horas extra esta tarde porque lo digo yo vienes a trabajar el sábado porque lo digo yo vas a cobrar 600 euros si te gusta bien y si no también ya estamos cansados estas frases se repiten se repiten por miles a diario en nuestro país por miles y son agresiones directas no solo contra nuestra dignidad como personas y como trabajadores sino también contra la democracia en sí misma queremos un país que funcione que sea productivo que genere riqueza con empresas solventes y que generen empleo pero para eso es fundamental que la gente trabajadora tengamos derechos y que se cumpla una máxima democrática del movimiento obrero y que por desgracia por desgracia sigue siendo más necesario hoy que nunca y es no es otra que a igual trabajo igual salario gracias muchas gracias señor Rodríguez por el grupo parlamentario popular en el congreso tiene la palabra el señor Candón Adán Gracias señor presidente señoría empezar mi intervención recordando a la señora portavoz del partido socialista de la mara memoria y de la amnesia que tiene dejando este país con el número de parados que lo dejó y desde luego escuchando al portavoz de Podemos pues gracias a Dios y menos mal que hemos avanzado en nuestro ordenamiento jurídico laboral y la verdad es que yo no sé dónde se ha quedado usted porque la verdad es que se ha quedado en siglos pasados así que gracias a Dios avanzamos y trabajamos para y el bienestar de los ciudadanos lo que se trae hoy aquí ya fue debatida en la legislatura anterior y comienza su posición de motivo citando y poniendo en valor la libertad de empresa reconocida en el artículo 38 de la constitución española como no puede ser de otra manera y sin embargo en las modificaciones que se pretenden realizar del artículo 42.1 del estatuto de los trabajadores lo que proponen es más que limitar la libertad de empresa ya que se anula la capacidad de organización de las empresas que prestan servicios mediante contratos de externalización creemos creemos que son los interlocutores sociales lo que deben seguir trabajando para reforzar la negociación colectiva en materia de subcontratación y evidentemente buscar el equilibrio en las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados en el momento actual en que vivimos y en el ámbito de consenso político y en el diálogo social se debe seguir avanzando en los derechos de los trabajadores subcontratados como no puede ser de otra manera siempre y cuando también se concilien por un lado los derechos de los trabajadores y por otro lado también el derecho constitucional a la libertad de empresa pero la subcontratación no es sólo una fuente de problema como nos quiere hacer ver hoy aquí el grupo parlamentario socialista en la actualidad la subcontratación es un recurso habitual para la empresa puesto que le permite reducir costes de fabricación tener acceso a expertos cualificados en la materia abordar transformación del negocio reducir riesgos convertir costes fijos en variables reducir ideas recibir ideas innovadoras para mejorar el negocio los productos y los servicios entre otras cuestiones si bien es cierto que la relación que se crea entre las empresas implicadas es compleja sobre todo dependiendo del tipo de subcontratación del que hablemos no es menos cierto que el legislador le ha dotado de una serie de garantías en favor de los trabajadores implicados a fin de evitar que por esta vía puedan vulnerarse los derechos de los trabajadores en nuestro mercado laboral podríamos distinguir básicamente en dos tipos de subcontratación la que podríamos denominar como subcontratación buena o favorable que es la habitual que es la que todo el mundo practica evidentemente y también por otro lado nos encontramos con otro tipo de subcontratación que sí puede ser y puede generar más problemas como son las cadenas de subcontratación evidentemente ante esto pues no estamos ciegos es cierto que aunque no sea la práctica habitual que este tipo de subcontratación negativa existe pero lo que no podemos hacer es criminalizar en la subcontrata en términos generales ya bien ya que bien entendidas aportan un valor real al mercado laboral y a la calidad calidad de producción que no hay que ignorar eso no es óbice para no ver los problemas que pueden surgir la pregunta sería la siguiente ¿es la reglamentación de la subcontrata el medio para evitar los efectos nocivos? ¿la solución radica en establecer legalmente la obligación de reconocer a todos los trabajadores de las empresas contratistas o subcontratistas las mínimas condiciones laborales y de empleo que tendrían si fueran todos los trabajadores contratados directamente por el empresario principal como pretende la proposición de ley? Pues bien, señoría la respuesta es no la proposición de ley parece olvidar que en el ordenamiento laboral vigente ya están establecidos unos mínimos de cumplimiento obligatorio bien legales normativa legal y normativa vigente reglamentaria bien como mejora de las anteriores convencionales como convenio colectivo sectorial o de empresa para todas las condiciones laborales y de empleo que la iniciativa defiende como esenciales a partir de esos mínimos se deben ser observados debe prevalecer el principio de libertad de empresa tal obligación iría en buena medida en contra de la posibilidad de que en las empresas que habitualmente desarrollen su actividad como contratista o subcontratista de otras se negocien libremente convenios colectivos propios a nivel de empresa lo que sería contrario a uno de los objetivos de la reforma laboral de 2012 que es el de acercar la negociación colectiva a la empresa de modo que el contenido del convenio se pueda adaptar a sus circunstancias concretas y ello porque tales empresas contratistas o subcontratistas deberían en todo caso aplicar los mínimos establecidos en los convenios colectivos de las empresas principales lo que en la práctica haría inoperante su propio convenio no resulta lógico equiparar a los trabajadores empleados por las empresas contratistas o subcontratistas con el personal contratado directamente por la empresa principal o incluso con el supuesto de excepción temporal de trabajadores a una empresa usuaria por una empresa de trabajo temporal por un lado en los dos últimos casos el trabajador se integra a la organización de la empresa en la que presta servicio principal o usuaria y queda sujeto a las facultades de dirección y control de la actividad laboral en cambio en el supuesto de subcontratación si esta es lícita hay un empresario diferente y real la empresa contratista o subcontratista en cuyo ámbito de organización presta servicio el trabajador sometido al poder de dirección y control y no al de la empresa principal por otro lado el supuesto de lícita contratación o subcontratación en la empresa principal no desarrolla la actividad con sus propios medios material y personal sino que se limita a recibir el resultado del ejecutado por el contratista o subcontratista para lo que esta última aporta sus medios personales y materiales con la consiguiente organización y dirección por tanto si es la empresa contratista o subcontratista quien aunque siguiendo las directrices que establezca la empresa principal dirige y organiza el desarrollo de la actividad productiva que le ha sido encomentada ha de ser libre dentro de esos mínimos de cumplimiento obligatorio que ya hemos referido anteriormente para poder establecer en su seno unas condiciones laborales que se adecuen a sus características y necesidades cuestión diferente sería la contratación o subcontratación aparente en que encubra un supuesto de cesión de trabajadores así la cesión ilegal de trabajadores señoría está tipificada en la ley de infracciones organizaciones del orden social como una infracción muy grave e incluso puede llegar a ser constitutiva de delito que está recogido en el artículo 312 del código penal como tráfico ilegal de mano de obra tampoco podemos obviar la ley 13 barra 2012 de 26 de diciembre de lucha contra el empleo irregular y el fraude de la seguridad social la modificación que incluye la modificación del apartado 2 del artículo 42 del estatuto de trabajadores que amplía de 1 a 3 años el periodo de tiempo durante el cual el empresario principal responde solidariamente de las obligaciones referidas a la seguridad social contraídas por los contratistas y subcontratistas durante el periodo de vigencia de la contrata desde la puesta en marcha del plan 2012 del plan de lucha contra el fraude laboral y la seguridad social se han conseguido aflorar 403.000 empleos irregulares o sea empleos sin derecho se han detectado 5.700 empresas ficticias creadas con el único objetivo de facilitar el acceso indebido a prestaciones las actuaciones del plan han tenido un impacto económico de 17.189 millones de euros en definitiva entendemos que ya existe en nuestro ordenamiento jurídico unas leyes laborales leyes de prevención de riesgos laborales leyes de lucha contra el fraude un cuerpo de inspectores y subinspectores una ley de infracciones y sanciones y estas son las herramientas que tenemos para y que tenemos que utilizar para este asunto porque las subcontratas en sí mismas no son un problema y si procedemos a regularla en los términos que establece la presente proposición de ley corremos el riesgo de paralizar un modelo de relación laboral que como he dicho antes genera ventaja para todos los sectores sociales por ello votaremos desfavorablemente a la toma en consideración de esta proposición no de ley y creo señorías del partido socialista que no estamos para jugar con el empleo que no estamos para hacer demagogia y que no podemos experimentar con las oportunidades de los españoles así que yo que ya termino señor presidente solamente desearle a todos y señorías una feliz fiesta y un próspero año nuevo a todos muchas gracias muchas gracias señor Candón pasamos al siguiente punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley comenzamos gracias